En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no le presume Si yo fuera a tu gato, subiera una foto en los piernas y los lunas Ooh-oh-oh-oh If you really being honest, if you really want this Ooh-oh-oh-oh Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh-oh-oh-oh Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me heal Let me heal Ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una masa de nota Le gustan los tríos cuando esté en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una despecha me es un beso Si quieres te hago un bebé, te traigo la flambea Mami, qué rica tú te ves Palantame y le escuchas a rebelde Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Friquita una fe If you're really being honest, if you really want this Why you working like a stranger, what's with your behavior Say my name, say my name If you love me, let me heal Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me heal Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste el límite La vez es handicHostia yo también No tome Pariqu18 Que trajineun óma podite zarlo satélites Mami, sube alto, dame contenido Según o es tu velo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Hey Y por fin ste' contigoidal Ay, mientras bella quiera nunca la olvido Ninguna como tú,張ni me ha complacido Tu cracka toda siempre le digo lo mismo Quiero chingar, perdiendo que el enabijo Te dejas llevar, de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I'm feeling alone in your arms I feel you're breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name Pero no me hagan I'm feeling alone in your arms I'm feeling alone in your arms Gracias.